ok bueno estamos checando este maticito y tenemos un código p21 18 comentario rápido para poder programar los cuerpos de aceleración tenemos que estar en temperatura de funcionamiento una buena batería con buena carga y que no tenga códigos de falla este acepta la programación pero inmediatamente cuando terminamos arroja el código p21 18 cuales aquí está rendimiento bajo del control del actuador del acelerador ahora procedimos a desbaratarlo jose nos ayudó a desbaratar lo voy a aprender el flash para que lo veamos mire usted está vamos a checar sus positivos y sus y sus negativos aquí que deben de ser los de la orilla 5 el 1 y 5 trae el diagrama para que lo vean pero mire usted este es el cuerpo aceleración cuando la tapa jose aquí está esto me indicó mi ayudante que quería que lo venga yo a ver ve usted se ve ese polvo blanco ahora vamos a ver el interior del cuerpo aceleración no está es que es aquí los mecanismos vamos a bajarlo y aparentemente todo está bien ahí se ve el polvo de acá de donde salió vamos a fijarnos en estos engranes vamos a hacer zoom y voilá de ahí el problema no sirve hay que cambiar este cuerpo de aceleración está dañado aquí está entonces por eso no hay este no hay ese control que está pidiendo la pcm para anulificar ese código así que a pesar de que se agarra el ajuste pero cuando trabaja detecta es este brinco teo así que aparecen grandes no sirve que cambiar cuerpo aceleración aquí está el diagrama se los mostramos ya sabe que estamos en que este código p21 18 es en un matiz y aquí te voy a pedir que me acompañes hasta el final del vídeo y esta es una parte que es interesante sí hablando acerca de tener una buena comprensión del problema que vamos a enfrentar o que tenemos que corregir aquí dice que tenemos un código p21 18 es power train 21 18 dice rendimiento rango de corriente del control del actuador del acelerador recordamos que el cuerpo de aceleración se divide en dos partes y lleva un motor que tiene un tps para que le indique la posición de ese motor a través de un gran para que controle la marcha mínima y tiene otro para la posición de la papalota cuando uno ya va a acelerar entonces aquí nos está diciendo rendimiento rango de corriente del motor del actuador del acelerador que nos dice este código de falla nos dice que el positivo o el control de voltaje que está controlando el motor en un momento se pierde se dispara se dispara se va muy alto o desaparece dice que su rendimiento está fuera del rango normal de corriente ahora aquí nos indica las posibles pausas causas me gusta esta página este porque nos trae una explicación de las causas posibles y nos ayuda en el en el asunto de comprensión del problema que nos dice fusible del control electrónico del acelerador aquí es donde nosotros vamos a intentar comprender el problema si yo sé que esto puede ser un poco tedioso pero te pido que me continúes esté acompañando fusible del sistema del control del acelerador pero de que sistema tenemos voltaje en ambos tps 5 voltios sea positivo negativo y tenemos una señal y tenemos un voltaje de control de la de la del actuador del rango de marcha mínima lo que le llaman barbara ya pero en este caso es un es un motor que controla ese paso es fusible del sistema de control electrónico que es batería defectuosa terminales de batería sueltos o dañados acelerador defectuoso con ensamblaje del cuerpo de del motor y módulo de control del motor defectuoso aquí nos dice las posibles causas o sea nos está diciendo puede ser que tengas un problema en la línea de tensión de alimentación el b positivo por una batería mala un problema de fusible de cable cable reventado sulfatado etcétera 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 terminales de batería acelerador defectuoso y puede ser el chicote puede ser el pedal o el ensamblaje del cuerpo del acelerador y aquí yo me quedaría yo me quedaría con el ensamblaje del cuerpo del acelerador con esta parte yo me quedo y módulo de control del sm esto es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta como sabemos que la computadora está funcionando bien y no es la que está dañada pues evaluamos en este caso este los tps sobre todo que son los controles que manda la computadora en la pcm o el sm 5 voltios tierra y lo que recibe de señal y lo vamos monitoreando en el bloque de datos hacemos sus pruebas pertinentes verán aquí nos dice causas posibles en numeradas anteriormente inspecciones visualmente mazo de cables ya ya repetía te lo se vuelve a repetir la parte anterior ahí nos dice dobladas rotas sulfatos reventadas etcétera 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 vamos a avanzar entonces estamos aquí mecánica práctica aplicada ya sabe gracias por su preferencia gracias porque nos apoyan con trabajo viendo nuestros vídeos denos like comparta los vídeos y bueno hay muchos casos de ver a muchos casos y poco tiempo creo más tiempo para poder documentarlos y poder grabarlos pero son casos que se van dando que recuerde código p 21 18 este es el problema este es uno de los problemas que puede ser por pronto es en grande ya no sirve que está y aquí está el diagrama ahí se los dejo código 21 18 y para finalizar el vídeo y la única intención es que mejorar la comprensión del problema que queda el código 21 18 si el problema va a estar acá porque bueno tenemos que recordar que este sistema va a contar con dos tps aquí lo ven ustedes y aquí lo dice estoy bien aquí para la posición de marcha mínima y para la posición de la mariposa de aceleración cuál es la mariposa de aceleración es lo que va aquí en medio cuál es la marcha mínima este de acá aquí en un motor este motor va controlado acá sí se controla la apertura mediante positivo y negativo puede inclusive cambiar la polaridad servidireccional o circuito h la idea es que esto va a controlar la posición para que esto tenga mejor control sobre la marcha mínima sí pero una vez que se pase al aceleramiento entonces seguía mediante la posición de este potenciómetro entonces aquí al haber un engrane roto el pico de energía se dispara entonces no es congruente con la posición que lleva y genera este código solamente es cosa de que nosotros pongamos este un poquito de entendimiento de poder comprender mejor cómo funciona esto no olvidando que este motor se va a encargar de controlar marcha mínima ahí está porque recuerden que este cuerpo de aceleración realmente usa un chicote para acelerar no es completamente este automatizado o electrónico por decirlo de ese modo si ahora de estos tipos de cuerpo hay dos tipos que voy a ver si busco aquí debe estar en el diagrama que hay dos tipos de cuerpo de aceleración entonces lo único que nosotros tenemos que ir checando y que viviendo es entender lo que este código nos está nos está manifestando sí y lo que ustedes vieron al momento no por decir que empieza a controlar empieza a controlar vamos a poner que empieza a controlar de punto 60 a a unos 50 vamos a suponerlo de ese modo si de repente en este lapso que es el que se lanza la gráfica en un momento se dispara y luego retorna porque se dispara y luego retorna de voltaje sube y baja porque porque lo hace así o viceversa porque este porque porque hay un descontrol hay una parte que está rota entonces ahí no lleva no hay una correlación congruente si tuviéramos amarrado el eje lo que tuviéramos es mucho mucha mucho amperaje mucho amperaje y normalmente tendría a quemar la computadora si estuviera atorado el eje por decir pero en este caso como el sistema de engrane el sistema de engrane va moviendo en un lapso de control de marcha mínima se va moviendo entonces lo monitorea la computadora a través de los tps el problema no está en el tps el problema está acá en este control claro como lo detecta a través del tps porque el tps controla la posición puede que se caiga la mariposa que se caiga o puede que suba dependiendo de la situación o del problema que haya pero el problema está aquí en este control entonces se rompe un engrane se va a una esquina por resistencia por suciedad por mucho juego estos cuerpos de aceleración tienden a desgastarse y el eje tiende a irse de lado entonces este empieza a dar estos códigos es cosa solamente de mejorar la comprensión señores y aquí tengo los diagramas si estará diverso o diferente los pines las salidas pero básicamente el control es es lo mismo es lo mismo así que este aquí podemos tener un diagrama y aquí tenemos el otro diagrama el otro diagrama que es más este que ya hemos visto nosotros entonces aquí control de motor tps entonces por ejemplo si tuviéramos un problema en los tps o en la señal tenemos que revisar tener cinco voltios tener tierras la salida de señales mover la mariposa esto pero es importante revisar también los engranes el eje los engranes y aquí está el otro también control del motor siempre en el motor a través de la posición que indique uno de los potenciómetros que en este caso el potenciómetro de la posición de la marcha mínima se va a ir guiando la apertura cuando se pierde la memoria pues por eso se tiene que volver a volver a este a reprogramar con el escala bueno eso es el fin del vídeo señores